Si la primera te gustó, esta te va a encantar. Pensando en la educación para el buen vivir, la alcaldesa María y el Partido Socialista Unido de Venezuela te invitan a la gran feria escolar Colón 2014. Consigue la lista escolar para tus niños al precio que esperabas. Disfruta de una gran variedad de cuadernos, textos, morrales, colores y un sinfín de productos. Jueves 9 y viernes 10 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la cancha techada del INAM, Santa Bárbara de Zulia, Gran Feria Escolar Colón 2014. Educando para el buen vivir.